Ando despacito pa' olvidarme que camino Tus ojitos a sabar se iluminan mi destino Llama por última vez, a mi puerta te lo pido Las brujas de mi umbral besarán tu recorrido Se te ponen los ojitos más claritos al llorar Carmencita vuelve ya, que te escuche respirar Tú me bailas rock and roll y a mí me gusta el flamenquito Un duende arrapatero sin ser gitanito Me gusta cantarle al sol y en la plaza las habito Con la frente platea me levanto y no me quito Sé que el tiempo es invernal Caliéntame el alma con agua y mezcal Te he visto en el vendaval Bailando jacaranda Bien nubal a nubel España Han cambiado las cositas, ahora que lo dices Empeño mi vida pa' curar mis cicatrices Colombiana, currando de la noche a la mañana Papi así pompea ese culo colombiana Vallecana, la gente me para en la castellana Dulce pero crunchy como crema catalana Lompeando la cuerda de mi guitarra me coloco La mano al corazón por mi gitana Sé que el tiempo es invernal Caliéntame el alma con agua y mezcal Te he visto en el vendaval Bailando jacaranda Bien nubal a nubel Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y mexical me he vuelto enamorado